muy buenas noches sean todos bienvenidos es para mí pues un gran gusto darles el recibimiento correspondiente para dar inicio a este curso de arqueología mx titulado seres sobrenaturales de la mitología mesoamericana mi nombre es ivonne encinas yo soy arqueóloga y pues tengo el gusto de moderar las sesiones de este curso con la doctora maría del carmen que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y que bueno nos ha dejado con muchísimos conocimientos y muchísimas inquietudes han dado lugar pues justamente a tener ahora pues estas sesiones estas clases para hablar de este mundo sobrenatural que tanto nos llama la atención lo recibo a todos con mucho gusto y es bueno le agradezco tremendamente a nuestra ponente el que esté nuevamente con nosotros para podernos compartir pues un poquito de estos vastos conocimientos que tiene sobre los temas de mitos de leyendas en mesoamérica y de todo lo que implica como estas concepciones estas creencias permean la cultura mexicana muchos de profundas raíces prehispánicas muchos otros sincréticos otros más nuevos pero que son parte de esta identidad de este patrimonio inmaterial de esta riqueza de creencias pues que identifican diferentes regiones de de nuestro país pues sin más preámbulo y agradeciendo una vez más a la doctora maría del carmen esté con nosotros les voy a presentar a nuestra ponente me permito ver su biodata para que conozcan más de ella maría del carmen macuil garcía es etnóloga por la escuela nacional de antropología e historia maestra y doctora en estudios mesoamericanos por la facultad de filosofía y letras de la universidad nacional autónoma de méxico su trabajo se ha centrado en los pueblos nahuas del centro de méxico sus líneas de investigación son antropología lingüística literatura tradicional filología náhuatl antropología de la salud e historia de la medicina mexicana es autora y coautora de distintos artículos y capítulos del libro que versan sobre estos temas ha sido docente en las licenciaturas de antropología social y arqueología en la ena la escuela nacional de antropología e historia profesora por una década de las asignaturas de historia de la medicina y antropología médica e interculturalidad en la facultad de medicina de la unam es miembro del consejo editorial de la revista urdimbre y trama del observatorio intercontinental de religiosidad popular de la guía y forma parte del grupo de estudios en tradición sobrenatural es también cofundadora y coorganizadora del seminario de prácticas mágicas de la literatura tradicional ambos con sede en el colegio de salmés bueno pues esta es una una parte de el gran currículum que tiene la doctora marco guíl sobre todo desde la gran y vasta experiencia en estos temas tan fascinantes un placer de verdad muchas gracias doctora en estar aquí con nosotros antes de cederle pues por completo aquí el uso de la voz sólo dar algunas indicaciones para que sea más fácil para todos seguir la logística de nuestras sesiones como ustedes saben pues nuestras sesiones son de tres horas tenemos un receso más o menos a la mitad ya nos irá indicando también la doctora para no interrumpir temas y en función de ello es muy importante ir anotando nuestras preguntas en el chat para eso tenemos el chat zoom que de hecho ya tenemos aquí a dos mensajitos de germán lo fue ahora dice buenas noches a todos omar alejandro que se corta mi voz ya me escuchas bien o o los demás escuchan cortado tal vez sea tu internet espero que todos los demás me escuchen bien un poco cortado más un poco cortado bueno ahorita checo conexión y todo yo tengo y todas todas las líneas de internet entonces bueno pues ojalá que esto no tenga mayor problema a les pido por favor que anoten sus preguntas en el chat y al final de cada bloque las vamos a ir leyendo ir apoyando a la doctora en leerlas a que baja y sube el volumen voy a voy a cerrar la ventana a ver ustedes me dicen si mejoró ya con la ventana cerrada israel paredes dice buenas noches a todos escucho bien mario rabanal yo escucho bien bueno puede ser entre la ventana y a lo mejor el internet del compañero pero gracias por avisarnos estamos al al pendiente de cualquier cosa entonces pues ya saben nuestras preguntas al chat tratar que sean lo más asertivas posibles porque es muchas veces escribimos como debiendo la la diapositiva de la cual surge nuestra inquietud enfrente pero al momento de darles lectura ya no es así por lo cual pues les pedimos ser sumamente claros para que sea más ágil pues toda nuestra participación sin más preámbulo pues ahora sí continuamos dice dalia si se escucha bien y omar alejandro que ya parece que cerrar la ventana funcionó alex boca negra se escucha bien gracias gracias a todos doctora carmen matril bienvenida es un placer recibirla todos suyos buenas noches al contrario ivón yo la verdad es que siempre estoy muy contenta de estar en estos espacios ya saben que pues estos temas y claro que que son fascinantes siempre hay algo más que decir y bueno en esta ocasión quise además combinar para compartir con ustedes por un lado esta visión mesoamericana pero además tratar de llegar al problema de la narrativa contemporánea con respecto a los seres sobrenaturales porque creo que ahí bueno estas fechas pues son más que idóneas para platicar un poco quizá más de alguno de los aquí presentes hayan tenido algún algún encuentro que les parezca muy cercano a lo que se ha llamado sobrenaturaleza aunque no es el único concepto como lo vamos a decir más o bien conocen por supuesto a familiares conocidos amigos que hayan tenido alguna experiencia y está otro nivel de la experiencia que es este esta suerte de rumor personajes que son perfectamente identificables conocidos por casi todos y tendremos quizá alguna parte algún fragmento más menos una narrativa construida de ciertos personajes entonces este curso lo que va a intentar es hacer en todas las sesiones exactamente eso vamos a brincar de aspectos muy mesoamericanos o de los que se consideran muy mesoamericanos ya saben con las salvedades que eso significa con el rigor metodológico que eso significa es decir de acuerdo a lo que tenemos en fuentes escritas en las fuentes arqueológicas y bueno pues de las disciplinas en las que nos apoyamos para dar una suerte de lectura sobre aquellas fuentes no es decir si hacemos estudios de lo que está escrito en lengua sobre todo en náhuatl o bien pues todos los estudios iconográficos e iconológicos que se hacen tanto a los códices como a distintos materiales de carácter arqueológico entonces a partir de ahí pues como ustedes saben pues es lo que más menos pues se ha llamado de origen mesoamericano o bien de la tradición mesoamericana entonces en todas las sesiones nos vamos a mover así vamos a hablar una parte de mesoamérica o de lo que corresponde a mesoamérica y nos vamos a brincar a las narrativas lo que me interesa es sobre todo que veamos nos va a sonar como bien decía ivona hay cosas que están súper súper arraigadas y que pese a los siglos al encuentro con muchas tradiciones culturales hay elementos que siguen estando ahí y creo que respecto a todo lo que rodea a las las voy a decir las porque pues no es sólo una aunque esta digamos es como la más famosa todo lo que rodea las festividades de día de muertos justamente son una ventana muy como decirlo es muy claro como podemos ver ahí elementos que son que decimos son como muy mexicanos que de verdad nos siguen distinguiendo a lo largo del tiempo y que es interesante como es que muchos de ellos han logrado encontrar un recubeco entre los siglos y con ciertos cambios con ciertas readaptaciones por supuesto todos elementos resignificados si bien se suenan mucho a lo mesoamericano mucho a ese pasado precolonial tienen por supuesto cambios no van a ser los mismos pero nos van a seguir recordando mucho a una época cultural que solamente miramos a través de distintas fuentes y al mismo tiempo nos vamos a encontrar con otros elementos que no son también muy comunes que todos de alguna manera hemos convivido con ellos pero que se van construyendo en el tiempo y que si bien ya no van a recordar tanto a ese pasado mesoamericano si constituyen buena parte de lo que hoy podemos hablar de lo que hoy podemos nombrar como todo un acervo tradicional toda una literatura tradicional de méxico y que también la caracteriza e insisto respecto a seres sobrenaturales o a personajes que tienen que ver con con este mundo otro o esta sobrenaturaleza que son muy peculiares y que están todos ellos quizá pues son mucho más socorridos en en estas fechas no obstante vamos a ver que hay personajes que pues son están activos todo el año no no solamente en estas en estas épocas y no solamente diríamos en en este plano sobrenatural de la noche donde puede haber estos encuentros que para algunos naturalmente desafortunados puedan presentarse no eso también lo vamos a ver a lo largo de de este curso entonces lo primero que vamos a hacer hoy es pues entrarnos en en el meollo de de la muerte y vamos a ir avanzando vamos a ir tratando de tocar temas asociados por supuesto que están completamente ligados y que vale la pena hablar de ellos para también distinguirlos en algún momento hablaremos del mal y notarán que decimos mal y no tanto diablo volvo lo mencionaremos como el personaje que es pero pues vamos a ver todos los matices que que son importantes reconocer para hablar del personaje y lo veremos en la narrativa entonces el paso uno les decía pues es hablar sobre este mundo de de la muerte este mundo de los difuntos y iniciar 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 ahí bueno es natural que haya una fuerte una fuerte interrogación esta es una preocupación humana aquí está vamos a hablar sobre todo por supuesto méxico de mesoamérica y en esta narrativa contemporánea pero bueno la muerte pues es un hecho es un evento contundente que va a impactar la historia de los pueblos en toda la historia de la humanidad en todos los cualquier punto que que se nos ocurre en el planeta y por supuesto que todos los pueblos han creado una narrativa y aquí voy a insistir en cómo vamos a ir utilizando este término de narrativa uno de mis objetivos es que al final de este curso ustedes miren de una manera muy diferente en que no van a volver a ver las leyendas ni estas narrativas igual y la narrativa la capacidad de construir de verbalizar una reflexión que se encuentra alojada en los pueblos que camina con la historia de los pueblos es y merece ser perfectamente reconocida como una de las estrategias más importantes de los pueblos nuestra capacidad de narrar de contar cosas y no me refiero obviamente sólo a verbalizar o hablar solamente de nuestro habla y construir un discurso este siempre va a ir de la mano de otros elementos es en la medida que logra anclarse a otros elementos narrativos que su validez que puede permanecer también en el tiempo entonces si bien ahora me voy a centrar ciertamente bueno caminaremos las sesiones hacia toda la literatura tradicional vale la pena recordar que todos estos elementos todos estos discursos para algunos investigadores prefieren decir explicaciones a mi me parece que son más que explicaciones o que no sólo son explicaciones sino que son en verdad reflexiones de la cultura misma consigo misma y que además está en constante cambio y que es muy muy creativa esta capacidad humana de narrar algo de construir algo a partir de lo que ha reflexionado a lo largo de la historia ha dado pie a que sea tan compleja la percepción que se tiene del entorno, del cuerpo, del pasado de los pueblos que como ustedes saben pues se desarrollan quizá uno de los por todos conocidos uno de los elementos narrativos de mayor importancia para los pueblos pues son los relatos míticos y me permitiría hacer una breve pausa ahí sólo para decir que claro que podemos decir mitos pero aquí como en otros espacios he insistido en que recuperemos el concepto como tal y que hagamos oídos sordos al uso del mito como sinónimo de falsedad o de mentira porque sabemos muy bien que hay una fuerte oposición de algunas disciplinas y bueno muchas de ellas son oposiciones de carácter político para justificar precisamente estrategias que no siempre van a beneficiar a los pueblos que poseen esos mitos los mitos son propiamente relatos que van a sintetizar siglos y siglos de la cultura de los pueblos que van a sintetizar el eje fundamental que es para la existencia humana el cuerpo humano la persona sus relaciones con los demás y sus relaciones con el espacio que los rodea y esto trazado en tiempo y espacio es decir hacia el futuro como hacia el pasado y el presente es un ancla que permite que esta reflexión pueda tomar camino y se exprese en una narrativa la ritualidad es una ventana también al mito puesto que va a repetir pedacitos o va a evocar pedazos a veces más menos según las circunstancias por las que se motive la realización ritual van a recordar al mito entonces me parece que hay que decirlo de esta manera los relatos míticos tienen toda esta importancia cultural y los mitos van a construirse en dos elementos fundamentales sobre dos grandes columnas sobre gente personajes seres o fuerzas haciendo cosas y lo que pasa y lo que ocurre entre entre esos eventos los seres sobrenaturales son figuras que van a personificar preocupaciones que van a personificar valores y que además van a ser una suerte de pivote para tener este constante diálogo con lo que le pasa al cuerpo con lo que le pasa a la gente que te rodea y la zozobra que la incertidumbre que debe provocar el el futuro por supuesto ni siquiera el pasado es decir se supone que ahí encontramos respuestas en el pasado porque la preocupación es pues qué es lo que viene después así que una de las grandes preguntas que seguramente todos los pueblos en algún momento se hicieron y es qué pasa con el cuerpo hace muy poquito tenía el gusto de platicar con una amiga mía ella es antropóloga física y me contaba de lo particular la experiencia que es ir al ir al cualquier oficina forense y el encontrarse con los con el cadáver y encontrarse con el cuerpo en descomposición o por supuesto estas historias desgarradoras de las que estoy seguro estoy segura que todos lamentan estas mujeres estas organizaciones organizaciones de buscadoras madres buscadoras que tienen que acostumbrarse y que con el paso de los años aprenden a reconocer este aroma en el campo abierto cuando se encuentra un cuerpo en descomposición o cuerpos en descomposición esta presencia infalible de la muerte sin duda alguna tuvo que provocar muchas preguntas y muchas reflexiones y es qué pasa una vez que viene la muerte la carne se descompone la carne este cuerpo descarnado la presencia de los huesos por supuesto la sangre como ustedes saben para el caso mesoamericano vamos a tener una elaboradísima respuesta o quizá respuestas en las diferentes culturas que conformaron por lo menos de las que tenemos noticia que conformaron en el pasado mesoamericano y en esas reflexiones respecto a el cuerpo y a esta innegable es decir puede uno no querer ver el cuerpo pero el aroma del cadáver es dominante y se impregna contaba mi amiga pues de repente los trabajadores en un momento en el que había alguno que se echaba la botella encima de perfume o loción para como pues quitarte un poco el aroma a muerto que cargaba todo el tiempo entonces cuando ella me contaba estas experiencias de hace muy poco que tuvo que ir a identificar precisamente por algunas organizaciones buscadoras encontraron tenían por ahí dos osamentas y una era prehispánica y una era contemporánea pero estaban o sea llega el momento en que estaban juntas es decir en el mismo espacio entonces esto nos lleva a pensar y pensaba pensaba yo pues es como la metáfora del curso que quiero dar este encuentro de la muerte en el pasado este pasado prehispánico con la muerte del presente estamos hablando de lo mismo claro tenemos distintas particularidades culturales pero estamos hablando de este cuerpo inerte entonces ¿a dónde se va? ¿a dónde se va después de después de la muerte? y para el México prehispánico hagamos una primera acotación lo que aquí hablamos es sobre todo donde más información tenemos y corresponde al centro de México ahí por supuesto se han hecho esfuerzos para conocer en otras latitudes pero se puede decir que los investigadores que más se han dedicado a estos temas aunque por lo menos tienen el triple experiencia de quien habla están más o menos de acuerdo en que pues se puede hablar se puede más o menos generalizar en estos rasgos respecto a a toda Mesoamérica esto está respaldado como ustedes saben por el diálogo sobre todo iconográfico que tenemos entre hay bastantes muestras arqueológicas donde podamos encontrar más que equivalencias simplemente la presencia de entidades o dioses que son diríamos el mismo con su vestimenta local de tal suerte que la sospecha es que cuando se hablaba de a dónde van qué pasa una vez que sobreviene la muerte había por lo menos es lo que nos dicen las fuentes y en lo que están de acuerdo estos investigadores es que pues por lo menos hay cuatro sitios que sí están muy bien identificados y que serían la morada final de acuerdo a las acciones que son inmediatas que preceden a la muerte y aquí mismo ya vamos a encontrar elementos que nos van a ir delineando poco a poco esta percepción del cuerpo inerte esta percepción del difunto del muerto tenemos por supuesto quise ponerla al inicio por eso esta morada donde está este árbol que tiene que de él brotan mamas donde los niños que no hay varias formas de describirlo que no llegan a persona que no pasan los cuatro años realmente es a lo que se refiere que no llegaron a comer tortilla que no se convirtieron propiamente en que no se convirtieron o formaron parte del grupo de los más igual y esto ocurre antes de los cuatro años eso lo sabemos muy bien el Códice Mendocino tiene los dibujitos de los niños cuando empezaban a comer de a poquito tortilla y cuando ya comían tortilla completa más igualme más igual como tal y entonces ya te vía ya le debía a la tierra porque ya era como tal persona esta percepción con sus resignificaciones más o menos permanecen en distintos pueblos en el centro de México eran muy comuns sobre todo piensen muy en los años 1900 muy cercanos al periodo revolucionario donde la pobreza la hambruna debió haber hecho de las suyas de una manera particular como en cualquier conflicto armado que implique mover a toda la nación o estado-nación por la que se por donde hay esta querella y la percepción de la gente era esta si el niño llegaba cumplía luego los cuatro años es que ya se había salvado antes de los cuatro años todo podía pasarle se podía morir de cualquier cosa y esto ayudaba a que las familias tuvieran un poco que fueran menos penoso el luto era menos doloroso porque se esperaba eso podía pasar no había cumplido cuatro años así que eso podía pasar esto todavía lo recuperé hasta hace unos quince años algunos abuelos todavía me comentaban me comentaban eso que habían tenido ellos como compadres y más familiares que habían perdido alguno algún niño que casi todos habían perdido algún niño antes de los cuatro años pero que pues así era cuando eran como muy chiquitos y no había como esta sensación tan dura de la muerte en el caso mesoamericano esta imagen que nos presenta a este árbol es un espacio en el cual es permitido que esos niños menores infantes de cuatro años si han perdido la vida pueden regresar como a este espacio no tienen que hacer todo el ciclo que van a hacer lo que vamos que tenemos que hacer me incluyo porque no sabemos para allá vamos espero que todos tengamos la llevemos bien con los perritos ese viaje que tienen que hacer las personas una vez que sobreviene la muerte estos niños antes de los cuatro años no deben hacerlo ellos al no tener toda esta carga como ocurre con el cuerpo después de esa edad en donde ya ya se come tortilla completa en donde ya ya eres persona como tal donde se reconoce de esa forma al no hacer no tener que pasar a esa etapa no tiene ninguna ninguna obligación con la tierra como tal así que van a morar a este espacio y ahí ellos van a esperar bueno aquí el dibujo es muy noble creo que era difícil y sigue siendo muy controvertido ver a una mujer amamantando se trata de un proceso perfectamente natural bueno aquí este dibujo no es tan claro pero eran todas ellas mamas y los niños mamaban una leche esperando el momento en el que pudieran volver a a nacer yo aquí le puse una suerte de espera porque no era como una es todo este tránsito que sí vamos que vamos a tener para la mayoría para el grueso de la población diría otro espacio del cual también tenemos conocimiento sobre la muerte es este que es requete famoso es a donde iban la gente que tenía cierta forma ciertos padecimientos ciertos fallecimientos y era pues la morada del señor Tlaloc donde ya sabemos que era un grupo de personas que habían sido señalados en vida sea por padecimiento sea porque fueron tocados por el rayo sea porque murieron ahogados y automáticamente eso los convierte en personajes candidatos para ir a morar donde está el señor Tlaloc que ustedes deben de saber que en el plano mesoamericano que tenemos esta parte del medio que es donde está el Tlactipac la tierra abajo los pisos hacia el inframundo y hacia arriba los pisos celestes entre los primeros pisos por supuesto estaba el sol las estrellas y también se dice que también el Tlaloc de estas enfermedades de las que aquí también hemos hablado en algún momento pues claro que es mucho más particular claro que ahí vamos a tener se sospecha que hay una buena cantidad de problemas de nutrición que pudieran presentar algún síntoma algún síndrome asociado a Tlaloc dado por la acumulación de agua enfermedades cardíacas o enfermedades renales que provoquen estas inflamaciones que recuerdan a un contenedor de líquidos y por supuesto las más famosas la hidrocefalia e insisto estas hinchazones por gota y bueno por supuesto ahogados y golpeados por el rayo de ellos digamos está muy muy claro otro intermedio quizá ponerlo en tercer lugar este esta morada morada camino del sol y es una de las más representativas sobre la vida y la muerte porque de lo que se dice del sol es que él es él mismo es devorado por la tierra no está verlo en el horizonte morir ver ser tragado por la tierra fue es la interpretación la reflexión de los pueblos sobre la puesta del sol no sobre el ocaso y la salida este resurgimiento que ocurre todas las mañanas este evento tan importante para los pueblos representaba para ellos la vida y la muerte todos los días una lucha por la vida y la muerte todos los días y es por ello que esta lucha esta batalla luego entonces estuvo asociada con personajes con las personas que en vida habían desarrollado una lucha por la vida nada más y nada menos que por la vida o bien que habían dado su vida en sacrificio sea que hayan sido sacrificados o bien sea que hayan muerto en la batalla como tal como tal cual el sol entonces los guerreros van a ser de los personajes de las personas que una vez sobrevenido a la muerte van a tener por espacio se va a esperar que ellos van a acompañar al sol y ellos acompañarán al sol en el ceniz y en ese momento entra un nuevo otro grupo de personas o bien personajes que van a ejemplificar y van a también representar la batalla y ellas son como ustedes seguramente las conocen las mujeres que mueren en el parto y aquí de nuevo vamos a tener una mirada muy puntual muy descriptiva de la realidad que vivían los pueblos mesoamericanos seguramente hubo una alta mortandad en el parto ¿cómo sabemos eso? bueno hoy por hoy sigue siendo una gran preocupación sigue habiendo una alta mortalidad materno infantil porque de acuerdo a lo que dicen los médicos es que en el parto todo puede pasar y pese al seguimiento en todas las consultas que hay que hacer los cuidados prenatales de los que ahora se habla en casi todos los sistemas médicos no importando eso en el momento del parto es decisiva la salud del bebé como la salud de la mujer y son los únicos que van a determinar cómo se va a resolver qué es lo que va qué es lo que va a ocurrir no es el momento para hablar de las de estas circunstancias pero así como estamos pensando en esta narrativa hay una buena narrativa que recuperar de muchísimos casos en donde esto se ve se ve se ve muy muy claro mujeres que no tendrían ningún factor en contra un perfecto control prenatal y llega el momento del parto y la cosa se pone complicada y muchas de ellas pierden la vida o ambos pierden la vida así que esta cosa tan cotidiana esta preocupación tan cotidiana esta observación de una preocupación que se conecta nada más y nada menos que con la sobrevivencia con la continuidad de la vida y hablamos no solamente de la vida biológica sino también de la vida social porque sabemos muy bien que todos esos bebés se convierten después en integrantes de una sociedad entonces esta gran preocupación es y ha sido equiparada a este trayecto del sol en donde la batalla por la vida es lo que está en juego ellas van a recibir al sol en el momento del cenit los guerreros entregan al sol y ellas se lo llevarán hacia el ocaso de ellas se dice en México prehispánico que había ciertos momentos en el que estas mujeres llamadas iguateteo bajaban por la noche y eran un poco terroríficas no me adelantaré a las mujeres terroríficas como de estas iguateteos porque justamente mañana vamos a dar el salto a este aspecto de la maldad o de la penumbra en la que están comprometidos todos estos personajes en algún momento de su nuevo ser diríamos de esta manera entonces bueno ellas van a protagonizar junto con los guerreros esta otra morada del sol con el sol es decir no van a ir a otro espacio sino que ellas junto con los guerreros van a tener este este trayecto vamos a tener después el último espacio al que se reconoce que se pensaba que iban las personas y este es el mixtlán el mixtlán era así como dicen ahora en en refranes o en la voz popular cuando morimos ricos y pobres vamos al mismo lugar en el mixtlán pasa algo muy semejante es todos los que no tienen ninguna de estas peculiaridades van ir a a donde el mixtlán y bueno mixtlán como ustedes ya saben pues es este espacio donde hay el espacio de la muerte hay traducciones muy poéticas se vale pero serían traducciones muy libres por supuesto que donde está la gran muerte o pues este espacio a veces incluso se pinta paradisiaco por supuesto en las fuentes no siempre fue así sino como que era horroroso y ya sabemos que ahí hay una influencia más bien de la mirada occidental sobre sobre la muerte es tal cual el lugar de muerte este plan es un locativo y no más nos dice es donde están los muertos donde está la muerte como ustedes saben en el México prehispánico uno de los principios que van a normar todos los elementos que de la cosmovisión se desprenden están caracterizados por la dualidad entonces los dioses suelen andar en pares y vamos a tener a un señor de la muerte con su señora de la muerte y este espacio pues va a estar va a estar gobernado ellos son los señores de de dicho lugar ahora es importante decir déjame si lo puse por acá sí aquí está es importante decir hay que recordar que en el México prehispánico se pensaba como hay todavía algunos pueblos y a veces múltiplos de ellos se pensaba que había varias entidades que nos constituía a diferencia en contraste con una vez que sobreviene la la colonización la conquista y la colonización fue fue un gran fue un buen espacio de discusión encontrarse con pueblos que pensaban que sólo había una entidad anímica y con pueblos que decían que no que había más de nosotros dentro del cuerpo y que se expresaban también en el cuerpo de distintas maneras y que no correspondían o no tenían únicamente esta este destino de morir como ocurre con el alma sobre todo en el pensamiento judio cristiano en el México prehispánico las entidades anímicas que ustedes deben conocer Tonali Teyolia Hiyot o Hiyot van a tener un rol decisivo una vez que sobreviene la muerte el Tonali lo vamos a andar regando más menos todos los días y de hecho va a permanecer este es el único que realmente va a permanecer ligado al cuerpo quizá ustedes en algún momento les les dijeron de niños o de no tan niños les sigan diciendo que cuando se cortan las uñas no las tiren a la basura porque están tirando una parte de ustedes y si la ponen donde está la suciedad pues están llevándose suciedad a su vida o el cabello si se cortan el cabello que no lo dejen tirado en donde fueron a acordarse el pelo que lo recojan y que lo guarden porque es parte de ustedes es decir más que una proyección bueno podremos decir una proyección de la persona sí pero no sólo eso es la persona misma es un pedacito de cada uno de nosotros en ellos y no sólo ahí en la orina en las lágrimas en la sangre por supuesto ni más ni menos en el semen en el sudor hay parte de nosotros ¿no? las uñas del pelo sin duda alguna van a la saliva por supuesto en muchos pueblos en el presente siguen representando parte de nuestra energía parte de nuestro ser y no tener cuidado en donde uno los deja regados es una mala práctica un mal cuidado hacia el cuerpo humano hacia nuestra persona esta forma de concebir esta parte de nuestro cuerpo tiene este origen está muy ligado a esta forma de pensarlo en el México prehispánico o bien precolonial donde el tonali pues se andaba yendo por muchos lados ¿no? y entonces se quedaba un poco en el cuerpo el teyolía es el que que es el que está más ligado digamos a la vida o lo que hoy entendemos como la vida biológica como tal ese es el que va a ir a parar a los distintos lugares según nos corresponde si nos tocó el rayo al Tlalocan si éramos muy chiquititos nuestra primera infancia pues al árbol donde están las chichis como tal como es la palabra náhuatl que van a alimentarnos si tuvimos la suerte de convertirnos en viejitos recuerden para México prehispánico era más menos unos la media de unos 35 años o sea algunos ya nos pasamos ¿verdad? pero si hubiéramos tenido la suerte de pasarnos y de llegar a los 52 años y de ser viejos y luego quizá de morir de causas naturales pues iríamos nuestro Tello Lía es el que va al Miclán o el que emprende el camino por supuesto o bien si éramos guerreros o esta muerte durante el parto pues entonces nuestro Tello Lía es el que va a hacer este camino de vida y muerte con el sol la tercera entidad anímica está asociada a la noche desde siempre asociada a Tezcatlipoca desde siempre en Guillos este viento nocturno él se va a escapar del cuerpo y él no de lo que dicen las fuentes es que no va a ir a parar a ninguno de estos lugares sino que este es justamente el que se queda vagando y voilà hemos creado hemos identificado a las entidades que hoy comúnmente vamos a llamar fantasmas los fantasmas estos aparecidos estos que ya son difuntos que ya son muertos raramente hay narraciones y vamos a esto lo vamos a ver en al ratito pero es muy raro que se aparezcan en el día ellos son de la noche el hijillo es de la noche le corresponde a la noche así que ellos van a vagar y van a hacerse mucho más visibles en el terreno que les compete esto es muy 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 importante identificar para el caso mesoamericano porque si tuviéramos el tiempo de ponernos a revisar otras literaturas como en occidente vamos a tener una percepción distinta sobre lo que hoy llamamos el fantasma allá esta idea del difunto y que se haga como fiesta como tal se pensaba partir pero para los mártires no para la gente común ya fue después cuando la gente reclama también entonces recordar a sus difuntos y que se hace esta crece la festividad asociada a los difuntos pero la primera preocupación fue sobre sobre los mártires y esto me parece que es muy curioso que sea vamos esta diferencia en las tradiciones culturales entonces bueno ya pueden empezar a sospechar en todas estas narrativas con estos sigillos vagandos estos estos muertos estos difuntos que vagan por por ciertos lugares y que se van a convertir en en estos seres ahora bien un elemento que no debemos olvidar como contábamos hace un momento en esta dualidad que tenemos muy muy clara con los dioses para el caso del complejo de la vida y la muerte no vamos a desprendernos de él y el ejemplo del sol más que el ejemplo la narrativa sobre la creación del sol sobre el día a día la vida cotidiana con el camino del sol nos ayuda a comprender la importancia que hay entre estos dos grandes eventos los ligados que están dependen uno del otro es un ciclo que es más que encontrar el donde comienza uno donde finaliza el otro están van de la mano caminan de la mano y van dando como en el caso del sol esta vuelta y en algún momento es visible perceptible la vida y sobreviene la muerte y sin uno no podemos esperar la llegada del otro esta codependencia va a marcar de forma particular la percepción de lo que le ocurre al teyolía una vez que viene la muerte y que debe dirigirse a un lugar particular porque se espera se espera que una vez que se cumpla cierto ciclo como ustedes ya saben en el caso mesoamericano el numeral cuatro es el que nos va a marcar este ritmo temporal y muchas veces y por supuesto espacial y en este ritmo con este cuatro claro es deben pasar cuatro años para que de nuevo este teyolía siga el ciclo vuelva a cambiar tardará cuatro años el el cuerpo ya descarnado tardará cuatro años este teyolía en deshacerse por completo de todo aquel pasado de su vida sobre en este plano en esta tierra y tardará estos esos cuatro años en convertirse en algo distinto para el caso como lo dicen las fuentes para el caso de los guerreros y las mujeres sobre todo los guerreros que mueren en batalla después de esos cuatro años pues se van a convertir van a venir disculpen no 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 van a volver a así como el sol van a renacer esta vez en colibríes que son los animales que son los que mejor están ligados o que bueno representan muy bien al sol a huichilopostli a la guerra al dios urdo y así vamos a tener para cada uno de para cada uno de ellos esperar algo diferente una vez que ocurren estos este ciclo de los de los cuatro años y aquí voy a insistir mucho y aquí podemos regresar muy bien sin problema en esta dualidad también presenta en el cuerpo en la ausencia de la vida decíamos este el aroma que adquiere el cuerpo en como la piel en como la carne tiene un proceso de cambio de putefracción a tal grado que permite observar el contraste con la la permanencia de los huesos y los huesos van a van a ejemplificar este esta codependencia de vida muerte que no solo es que sea visible lo único que permanece son los huesos y al mismo tiempo los huesos son lo que más nos van a recordar precisamente a la ausencia de la vida en las narrativas de carácter mítico Quetzalcóatl baja al inframundo a los pisos inferiores llega hasta el final de ellos que es el mitlán y en un proceso ritual llevado a cabo en este caso por un dios es decir inaugura con sus acciones va a inaugurar va la narrativa alrededor de la vida entonces debe oradar su miembro para poder sacrificar un poco sangre y es la que permite dar de nuevo vida a los viejos huesos que se encontraban ahí en posesión de Biclantecutle entonces los huesos van a tener después distintas cargas simbólicas en donde van a recordar al semen mismo y claro que van a recordar a esta complejidad que representa el que ellos sean lo que queda del muerto lo que permanece como más allá de la muerte de la ausencia de la vida y que al mismo tiempo pues nos van a recordar que no hay más vida que no no tenemos la continuidad de de esta de una persona en el camino como tal de la vida de una de una persona y en el camino me refiero no 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 piensen como de una manera estática imaginarnos un espacio donde del donde caminamos sino es más bien en el andar la forma de hablar de la vida de una persona en náhuatl se refiere a que anda a que camina al movimiento al paso tal cual como en el caso en el caso del zoo y quizá aquí miren justamente tengo quise ponerles estas dos figuras estas dos fotografías por todos conocidas conocidas y son pues nada más y nada menos que estos dos personajes que de los que hemos estado hablando por un lado tenemos a mi cliente cutli en templo mayor así que tenemos pues una representación diríamos pues más moderna de este personaje y es un personaje en el cual podemos ver un elemento que es característico de todos los personajes que van a que se dice que viven en alguno de los pisos inferiores al Tlatipac y es que todos los personajes de acuerdo a la iconografía que podemos rastrear o por lo menos a la mayoría de ellos tienen garras eso nos habla de que son personajes terrestres y pues este señor pues que está medio con carne medio que sí está ataviado con sus garras terrestres y por acá tenemos a esta magnífica representación de Tlaltecutli y lo que se dice de ella es que para empezar podemos reconocer por supuesto estas garras ella está en la tierra necesita estos elementos como uno de los tantos personajes del inframundo pero además tiene la posición de parto aquí se aprecia un poquito pero aquí un poco más estos pliegues propios en el momento del parto y la de la sangre de ella se dice que es la que va a devorar es la que va a descarnar los cadáveres es la que se va a comer estos bultos mortorios una vez sobrevenida la muerte ahora ya sabemos que para también se incineraban los cuerpos pero aquellos que no y parte de esta lógica del cuerpo humano es entregar a la tierra este cuerpo inerte y entonces irá a parar irá a parar a la tierra y esto le va a dar la posibilidad al teyolía de iniciar sus cuatro años de regeneración de la vida y no sólo a el teyolía de quien ha perdido su tiempo de vida sino a todo el espacio tiempo es por ello que se dice que el sol es tragado por la tierra y es parido por la tierra al mismo tiempo y este personaje esta esta diosa es la encargada nada más y nada menos de hacer ese trabajo ahora bien sobre los pisos bueno hay varias fuentes en las que se pueden consultar para hablar sobre todos estos pisos que llevan al inframundo y lo que se espera es que una vez que se deben comenzar con los rituales funerarios es que lo primero que va a pasar es que el empezar caminar para llegar al Mictlán debe cruzar varios espacios entre ellos pues está este primer se habla de un río por supuesto al inicio como hacia el final antes de llegar al Mictlán se habla de otro de los nueve ríos donde debe de ser acompañado por un perro para que pueda conseguir conseguir su viaje conseguir llegar al Mictlán pero entre ellos hay varios pisos que llaman mucho la atención uno posee niebla otro hay un viento que corta que es este viento gélido fuerte que corta como la obsidiana en otro se habla de montañas en otro por supuesto debería aparece y no podía faltar la figura del jaguar en otro piso es donde el jaguar va a comer ese teyo le va a comer el corazón en ese caso propiamente el corazón del difunto y llegará después de cuatro años debe llegar al último sitio donde ya va a ser su morada algo que es interesante de ver y que para nosotros seguramente nos recuerda bastante es que se dice que durante esos cuatro años pues se celebraba la fecha se recordaba a los difuntos año con año y después del cuarto año pues esperaba que ya había llegado al mi clan no era necesario volver a hacer ninguna festividad pues había cumplido con este trayecto y entonces había empezado de nuevo en este maravilloso ciclo de reinicio y de regeneración y no había que hacerlo y aquí tenemos un contraste interesante hoy para nosotros nos parece impensable si hemos tenido algún ser querido que ha perdido la vida por causas naturales o por alguna otra no recordarle al primer año el primer año de hecho entre las comunidades es muy importante y se dice así entre las comunidades es que su primer año entonces le hacen su altar de primer año y es un altar o sea se espera se le espera su regreso con mucho fervor pues lo que la temporalidad del año para estos para los términos de los altares para los difuntos es muy corto un año es muy poco tiempo en las comunidades si tú hablas de alguna viuda y que tiene menos de un año que ha enviudado y que quizá tiene una nueva pareja la gente no lo ve bien porque es muy poco tiempo un año es muy poco tiempo no dejó pasar ni un año dicen no le han puesto ni el altar de un año y ha cambiado y claro aquí tenemos un señalamiento sobre todo para el caso de las mujeres no ocurre así con los varones eso hay que decirlo y no soy yo esto es la realidad etnográfica entonces en el presente tenemos aquí ya la presencia de la tradición católica o bien judio-cristiana donde recordar a los muertos es recordar siempre a los difuntos y por eso y cada año por eso pues hay que recordarlos y no importa que hayan pasado 20 años debemos recordarlos y aquí pasa algo muy muy interesante de reconocer propio de las comunidades indígenas y propio de esta capacidad de reflexión que podemos ver desde México precolombiano y en muchas comunidades claro que hay una regeneración claro que hay un reinicio pero no ocurre a los cuatro años bueno no no conozco ningún caso si alguien conoce alguno que nos cuente por favor pero no conozco geográficamente hablando de ningún caso que hablen como de estos cuatro años y ya no no recordarles sino que hablan de un proceso de regeneración que tiene que ver con la memoria colectiva es decir de forma muy práctica cuando ya nadie se acuerda de él cuando ya nadie conoce su nombre y generalmente eso ocurre cuando la segunda la tercera generación empieza ya a olvidar ya no tiene más que las pláticas del bisabuelo de la bisabuela y entonces empieza a perder en la memoria aquellos aquellos y juntos y entonces llega el momento en el que estas familias extensas han pasado a otras generaciones y los descendientes se fueron a formar parte de otras familias extensas y entonces ya no hay memoria sobre las tumbas de sus parientes y los curanderos lo explican de esa manera cuando van al panteón y ya no hay quien lleve flores a una tumba y luego aparece otra o hay otra por allá y ya casi se borra el nombre y es que ya se está quedando en el olvido para ellos es ese el momento en el que los difuntos pasan a otra etapa ya no nos van a asustar como fantasmas sino van a pasar a el grupo de antepasados que trabajan por el pueblo que trabajan por la comunidad y que forman parte ya nada más de algo tan importante como la memoria del pueblo entonces si lo ven es una forma en la que se ha reinterpretado esta el morir y el paso al mitlán este trayecto al mitlán de cuatro años y con el encuentro de la tradición occidental donde no son cuatro años lo que se espera que ocurra para que podamos de nuevo reencarnar aquí hablamos de reencarnación y para el México prehispánico es muy diferente no existe como tal la reencarnación es un reinicio es decir mi teyolía va a pasar como una suerte de reciclaje con muchos teyolías y entonces algunos vendremos en forma de pájaros algunos pues quizá si nos toque otro tipo de ser a lo mejor algunos van a ser jaguares etcétera pero mi teyolía de Carmen no va a recordar vidas pasadas no va a tener ninguna de la carga de la vida de Carmen cuando fue Carmen como si lo vamos a tener en la reencarnación la creencia de la reencarnación o bien la propuesta la idea de una reencarnación es que es posible recordar mis vidas anteriores y de hecho te espera que acumule cierto saber que acumule cierta sabiduría de tantas vidas que mi corazón se vaya siendo viejo con el tiempo con la acumulación de vidas que que han ido pasando en ese largo largo camino de la existencia en el México prehispánico es un ristar volvemos a comenzar y ahora va a parar a otra criatura de los dioses y bueno entonces que en los pueblos contemporáneos en los pueblos indígenas contemporáneos nos hablen de esta de esta memoria de estos difundos que se pierden en el tiempo es precisamente esa regeneración noten que cuando llegan cuando llegan a ese punto por eso pierden su nombre eso es perder esta lo que era carne no digamos o cualquiera de cualquier persona lo pierde y entonces se va a otro a otro plano y vuelve como otro gran gran proceso claro que vamos a encontrar por supuesto comunidades en donde hablen de la reencarnación puesto que la presencia de la tradición judio cristiana tomó mucho más terreno sobre el sistema de creencias al menos en ese aspecto pero insisto en en contraste vamos a ver comunidades donde dan esta explicación de los muertos y bueno de alguna suerte de alguna manera todos estos elementos pues nos van dando una manera muy diferente de relacionarnos con con la muerte entonces no vamos a tener el mismo la misma preocupación de relacionarnos con un difunto bajo ciertas circunstancias que es lo que estamos viendo aquí la preocupación sobre la muerte la el tratamiento el cuidado el valor lo que significa el cuerpo inerte el cuerpo sin vida lo que significa la vida misma está reglamentado está normado eso es la cultura eso es la cultura de como de cualquier pueblo trabajando siempre digo que la cultura es un mecanismo sofisticado y se las arregla para darle respuesta y acomodar las cosas para seguir marchando y seguir creando y mantenerse vigente la forma entonces en la que está estamos viendo todas estas estas prácticas estos tratamientos nos hablan de un de una normatividad de una reglamentación sobre cómo comportarnos con estos personajes no va a ser lo mismo por eso el tratamiento que tenemos ante el altar cuando son las fiestas relacionadas a los difuntos y no va a ser lo mismo la narrativa no va a ser la misma cuando no nos encontramos no con teyolías sino con hijillos andando por ahí y que nos puedan provocar de hecho incluso alguna enfermedad que es la antesala de la muerte y por eso es que es y debe ser tan normal aquí hay otra representación maravillosa de Niclante Kutli y esta representación me corrigen si no es Zapoteca esta representación maravillosa porque es o sea es un señor vean nada más cómo está el tocado y las piernas con carnita o sea nos está recordando a todo este proceso de de la descomposición y de la vida al mismo tiempo ¿no? del andar me parece que no es casual que sean piernas y pies los que estén los que sean como muy humanos decimos ne mi listli ne mi listli en el andar eso es la vida ¿no? es el que estamos caminando hacia hacia la muerte en algún momento ¿no? y bueno aquí nada más quise ponerles un poco el radical porque me encontraba yo pues sí con algunas traducciones libres muy poéticas pero bueno hay que creo que hay que siempre atender a la lengua ¿no? que es siempre muy descriptiva y nos ayuda por supuesto a comprender lo que lo que aquí tenemos bueno les decía yo no sé ustedes pero a mí me encanta hay no me voy a entretener mucho en ello pero va a salir en las en las otras sesiones hay por supuesto elementos que rodean a estos personajes o que rodean a la muerte como tal en la idea y que también los vamos a encontrar después muy constantes en la narrativa ¿no? algunos animales por supuesto algunos espacios algunas horas van a ser propicias para recordarnos a estos personajes cuando hablamos de la tierra pues sí por supuesto ciertos animales terrestres de la noche pues el mismo tanto los murciélagos como el tecolote llegaré a este aspecto sobre los presagios que están asociados a la muerte a ciertos animales y que por supuesto pues nos van dando una configuración del momento en el que alguien desafortunadamente tenga que encontrarse con un difunto claro hay bastantes representaciones muy lindas todas ellas de esta codependencia o dependencia que hay entre la vida y la muerte y bueno esta yo creo que también es una muy famosa como está en el rostro por un lado descarnado si ponemos la manita pues es completamente pues un un cráneo ya ante la ausencia de la carne y este de aquí incluso aunque esté sacando la lengua pues nos muestra bastante de la representación de la vida y de de todos los elementos digamos que nos hacen caracterizar la vida esta esta mascarita pues nos va a recordar esos dos aspectos como las dos caras de una misma manera que a diferencia de otras tradiciones culturales en el caso mesoamericano pues vamos a tener un camino paralelo un camino que siempre nos llevará a uno y hacia y hacia otro lado déjame verla ahora yo creo que todavía podemos pasar una más bueno aquí tenemos otra me parece que yo creo que no nos queda ninguna duda ¿no? la percepción que se tiene la valoración que se tiene sobre sobre la muerte el impacto que representa no solo en la vida cotidiana sino el impacto que representa en toda la tradición cultural no es casual que tengamos que rezar nueve rosarios ¿no? estamos pensando en estos nueve pisos del inframundo y eso es muy muy mesoamericano no es casual que estos aromas que el aroma que les decía hace un momento del cuerpo en descomposición se oponga a ciertos aromas como ponía yo aquí pongo un poco en la presentación con ciertas plantas que son particularmente aromáticas pero que además sí tienen propiedades enteógenas que recientemente se han ido descubriendo que se pensaba que no tenían y me refiero al pericón que es parienta del del cempasúchil es también de la misma familia de tajetes que que nos están hablando no solamente de la oposición del aroma del cuerpo vivo y del cuerpo muerto sino de la posibilidad de encontrarnos con ellos y es que el encuentro con ellos ¿no? que es hacia donde vamos a caminar ahora el encuentro con los difuntos no termina no va a terminar en todos en todos los rituales funerarios sino más bien los rituales funerarios nos van a anunciar el inicio la posibilidad ahora siempre latente de encontrarte de tener el encuentro con algún difunto y en los encuentros con esos difuntos van a reflejar parte de lo que hemos estado contando es decir la forma en la que se entiende el cuerpo y lo que se espera que le pase al cuerpo o bien al teyolía o a las entidades anímicas una vez sobrevenida la muerte sino que además van a reflejar van a reflejar y van a reforzar los valores y las normas de las comunidades y esto cuando lo miramos en el presente uno se pregunta bueno esto se ha transformado bastante ahora hablamos cuando hablamos de fantasmas o de difuntos tenemos una miscelánea interesante de espacios de circunstancias y de elementos a ellos asociados que por supuesto tuvieron que haber cambiado y eso es lo que hay que decir tuvieron que haber cambiado con el paso del tiempo y con el entorno en donde ahora van a ser narrados esos encuentros hasta aquí solamente he tocado algunos puntos en donde señalamos que el encuentro con ciertos difuntos por tratarse nada más porque sean provenientes del hígado y de la asociación que es la entidad anímica tiene respecto a la noche pueden darnos alguna enfermedad o pueden provocarnos alguna circunstancia perniciosa o dejarnos algún elemento pernicioso todavía no llegamos todavía no tocamos digamos el punto en donde ahora sí podríamos hablar de cierta maldad y eso es porque vamos a ver que esta forma de morir está asociada a sí circunstancias de la vida pero también a la elección de los dioses cuando le compete solo al terreno de la decisión y de la voluntad humana es donde realmente encontramos el génesis del mal donde encontramos la corrupción donde encontramos con corrupción me refiero al término de cualquier seguidilla de reglas es donde encontramos ya cómo se va a tejer una red de acciones que sí van a repercutir de forma consciente van a repercutir de forma negativa en la vida de las personas y que van a impactar luego entonces el proceso de la muerte y lo que ocurre después de la muerte entonces por eso les decía bueno este es el paso uno veamos primero a estos a estos difuntos y al encuentro con estos difuntos que no van a representar necesariamente no en este momento un momento así estrictamente terrorífico sino que más bien van a sentar las bases de cómo se van a percibir a esos difuntos de cómo se van a percibir lo que tengan que decir y lo que hagan porque en buena medida como lo hemos visto hasta ahorita hay una dependencia también de la muerte la vida depende de la muerte entonces su quehacer su presencia siempre es de gran valor para los pueblos sean incluso de las formas negativas o cuando hay situaciones negativas como en muchos casos donde se percibe más bien como una como la presencia de la fortaleza misma de la comunidad y con este comentario voy a cerrar esta parte y luego podríamos ir al al descanso para pasar a más a las narrativas como tal en las comunidades gracias Ivonne no no te preocupes gracias en las comunidades vamos a tener que se celebran que se recuerdan los muertos en varias épocas del año es decir que no van a ser solamente uno y dos como está en el presente para el México prehispánico sabemos y debía anotar las fechas calendáricas para que tuviéramos mejor idea pero bueno ahora que me doy cuenta lo haré sabemos que se recordaba la fiesta en varias fiestas estos sobre todo estos digamos cuatro grupos de difuntos y ellas estaban asociadas como ustedes saben a los dioses a los cuales les competía esas moradas entonces en TPI era sobre todo para los difuntos que habían sido tocados o señalados por Tlaloc Mika Ilwit era para los guerreros y para las mujeres muertas en parto Mika Ilwitontli como lo dice el término que quiere decir que es pequeñito es para los muertos chiquitos para los infantes estos que se iban digamos como que se regresaban en el juego en el juego de serpientes y escaleas que se regresaban al inicio se recordaba se recordaba a ellos Titis me parece que era para en esa festividad ahí se recordaba también a los todos los demás a todos los que tenían habían tenido una muerte por vejez o causas naturales estas fechas por supuesto no empataron no empatan propiamente pues con lo que hoy es el día de muertos y esto hubo también un gran reacomodo para las comunidades y en el presente sabemos que a veces empieza a festejar el día de muertos con la cosecha que a veces desde mayo en septiembre otra vez vuelven a venir y las comunidades son muy explícitas en esa en tal explicación es los muertos vienen en estas fechas los difuntos vienen porque ellos pues siguen trabajando entonces fíjense tenemos ahí ya dos procesos que podemos seguir etnográficamente hablando de lo que se ha llamado este reinicio o regeneración para el México mesoamericano uno es un tiempo en el que todavía nos acordamos de nuestros muertos vienen y trabajan pero solamente trabajan con el núcleo familiar al que al que al que pertenecían o pertenecen hay una permanencia cuando ya no nos acordamos muy bien de cómo se llamaban y ya o no hay familiares que vayan y les pongan flores porque se fueron ya todos del pueblo porque ya murieron porque ya no se acuerdan etcétera pasan al grupo de difuntos que ahora trabajan para toda la comunidad es decir como ya no tienen una liga nuclear entonces son ahora comunales pasan a la propiedad comunal diríamos pasan a la memoria colectiva y ahora trabajan para todas las parcelas y es así para el México en el México indígena del presente el trabajo de los difuntos es sobre todo agrícola así que sí parte de la valoración y de la percepción de los difuntos como ayudadores o trabajadores depende y dependerá del trabajo en el campo seguramente estas estas valoraciones se modificarán en comunidades donde el trabajo agrícola también tenga modificaciones importantes bueno entonces en algunas comunidades pues no si bien claro que se perdieron esas cuatro festividades se quedaron luego entonces con la celebración de uno y dos no obstante recordaba yo hace algunos años había hecho trabajo de campo en cerca de Tehuacán y la gente si hablaba de el día de los ahogados si nos hablaban de todavía de los aquellos que habían sido tocados digamos por el rayo digamos que por Tlaloc no van a por supuesto no decían Tlaloc pero decían ese día es el de los ellos si recordaron a los ahogados por supuesto la fecha que era en este caso era como 28 29 de octubre claro que no corresponde con TPI pero si vemos un acomodo de la cultura para no olvidar a los ahogados aquellos que murieron en circunstancias relacionadas al agua y bueno los otros dos iban a permanecer por supuesto de los difuntos grandes y de los difuntos niños y ahora si me lo permiten en el presente he estado viendo mucho en Facebook y esto habla de cómo se mueve la cultura he estado viendo mucho en Facebook altares para las mascotas para los animalitos de casa que son forma para algunos parte de la familia y que ahora también esperan a los animalitos bueno entonces pues con eso pues si les parece podríamos ir a una pausa y pues regresamos para terminar de cerrar esto de las fechas digamos el acomodo en el que quedó durante después de tantos siglos y nos adentramos a narrativas que nos van a recordar por supuesto aparte de este pasado mesoamericano pero que nos van a hacer ya por supuesto muchísimo más familiares porque estoy segura que por lo menos dos de las narrativas que les traigo quizá no solo que no les sean conocidas quizá hasta conocen alguna versión de estos relatos entonces Ivonne si te parece podemos hacer la pausa y pues ahora regresamos claro que sí doctora con muchísimo gusto tenemos nada más un comentario antes de la pausa si me permito darle lectura para cerrar con ello y es de Germán Lofofora eso de que no hay que tirar el pelo o las uñas a la basura en qué parte de México había o hay esas ideas nunca lo había escuchado con anterioridad mi familia todo es del centro de México Hidalgo y Puebla en serio no lo había escuchado pues yo lo he escuchado en Xochimilco todavía aquí aquí me quedé pensando no estoy en Ciudad de México pero yo soy de Ciudad de México y estaba pensando yo sí aquí claro con mis abuelos no discúlpeme me transporté sí en Ciudad de México sí lo llegué a escuchar no sólo ya en Xochimilco sino también en gente en Coyoacán en la Sierra Norte de Puebla también lo escuché también para los nahuas veracruzanos ya pegado a digamos a la Huasteca Potosina también lo llegué a escuchar ahí y si no mal recuerdo lo leí para comunidades en Chiapas por lo menos en esas sí se lo he escuchado que y bueno yo cuando era niña mi abuelita era de Xochimilco y entonces pues me regañaba de que si tiraba las uñas ¿no? y y bueno etnográficamente hablando pues en todos estos lugares gracias doctora pues son todas las preguntas que tenemos hasta ahorita son las ocho en punto así que nos vamos a quince minutos de receso y volvemos a las ocho quince dejo pausada la grabación gracias a todos bien pues regresamos con la segunda parte de la clase y doy inicio a este bloque con una pregunta que quedó aquí en el chat de Zoom es de Israel Paredes y dice yo vengo de un pueblo cerca de Hidalgo y recuerdo que la abuela nos regañaba por tirar las uñas y nos pedía que las pusiéramos en las macetas y que las cubriéramos con la misma tierra nunca pude preguntarle el por qué bueno más que pregunta pues es un comentario interesante Israel bueno pues lo dejo la doctora y para que ella continúe con su tema gracias al contrario gracias sí excelente pues sí a eso me refería claro que va a haber múltiples tratamientos culturales es decir que los enterrar en la tierra bueno es una es ir a la tierra si se fijan es como pues es finalmente regresar con esta devoradora de de los cuerpos para otros era tienes que tienes que tenerlos en tu casa y ya cuando te vayas a morir pues te los llevas contigo porque son parte de ti en Puebla decían que si uno no no había tenido el cuidado de recoger todas esas partes de uno durante su vida pues era eso determinaba lo que iba a pasar después de la muerte es decir no importaba si habías sido buena persona si te habías portado bien y entonces tendrías que tener un buen descanso no ibas a tener descanso hasta que no recogieras después de la muerte todos tus pedacitos de cabello todas tus uñas y entonces iba uno a vagar como está en la narrativa mesoamericana iba uno a vagar buscando donde están y fíjense que es así como la aguja en un pajar ¿a dónde vamos a ir a encontrar todos nuestros cabellos? no los vamos a encontrar entonces es una condena a que vas a ser fantasma o difunto que va a vagar siempre que no se va a poder ir a rehacer este este proceso de reinicio de regeneración bueno entonces nos pedían ahí en el chat claro miren en esta que es la primera sesión pues estoy tocando puntos más menos por todos conocidos y digamos que podemos hacer un resumen más menos rápido lo que tenemos que recordar es que en México prehispánico está normado como en el presente está reglamentado lo que va a pasar después de la muerte México prehispánico había en cuatro lugares particularmente donde íbamos a parar ahorita nos estamos concentrando sobre todo en el mixtlan que era el que era para todos que moríamos por causas naturales o es decir la vejez no había como alguna particularidad y en este trayecto el cuerpo tiene un proceso de andar por nueve los nueve pisos del inframundo debe ser acompañado por un perrito y una vez llegado al mixtlan que va a ser su morada también al pasar cuatro años pues tendrá todo un proceso de reinicio decíamos no de reencarnación porque no hay como tal reencarnación en México precolombino sino como una suerte de regreso a la naturaleza a la creación de los dioses y bueno nos mandarán a otro lado después del tiempo reglamentado Viltlantekutli y Tlantekutli van a ser los personajes de los principales en esta parte en la que nos estamos enfocando de los difuntos porque ellos van a recordar precisamente la dependencia entre la vida y la muerte con esta el ver todos los días morir al sol pelear y salir y renacer y revivir diríamos que la tierra pues vuelve a parir el sol entonces la percepción que se tiene sobre sobre los difuntos va a mostrarnos una forma de acercarnos a ellos de relacionarnos a ellos que nos va a invitar a a cuidar normas pero no solamente normas con ellos una vez una vez la muerte sino desde el presente desde antes de que lleguemos como a ese gran paso yo les había puesto aquí algunas imágenes que recordaron esta con dependencia porque va a ser la base de cómo se van a percibir muchos de los personajes sobrenaturales esto que acabo de decir de esta condena de no vamos a poder descansar hasta que no recojan todos sus cabellos o sea que ya ya fui o sea yo no recolecté todos mis cabellos desde que era niña dirían estos sistemas de creencias que pueden estar condenado a a vagar con eso en mente pasemos entonces a esta primera etapa les decía yo no hemos llegado como lo vamos a hacer mañana a la percepción del fantasma del difundo en una connotación completamente negativa decíamos que en el México prehispánico como en las comunidades indígenas del presente los difuntos se siguen recordando en varias fechas en el año en varias ocasiones en el año ellos son recordados y son recordados porque no sólo es por la idea de la memoria sino porque ellos están aquí porque están coexistiendo conviviendo trabajando paralelamente sea con el núcleo familiar al que siguen perteneciendo o bien a la comunidad digamos en el siguiente escalón social donde tienen este grado de identidad entonces no vamos a tener por supuesto no van a coincidir esas fechas y este es un acomodo que todos los pueblos relativamente se ven forzados a hacer digo relativamente porque no todos van a tener de estar digamos en la misma posición de pueblo colonizado los como ustedes seguramente ya conocen en las fiestas de Halloween están precedidas por los sistemas de creencias celtas y en ellos sí celebraban 1 2 31 1 2 de noviembre entonces el acomodo que hacen el que hace luego toda la tradición judio-cristiana parece ser que es también un acomodo que conviene es decir se hacen en algún momento los pueblos y los círculos que tienen bajo su su decisión que tienen cierto poder o a veces que está en juego ese poder tienen que hacer también reacomodos para algunos investigadores esto habla de cierta flexibilidad yo realmente creo que son estrategias muy políticas que bueno van dando pie a la conformación y al establecimiento de fechas para ciertas festividades y con el tiempo si tienen si representan si los pueblos se sienten lo suficientemente identificados pues se quedarán se aceptarán se adaptarán se resignificarán y se van a anclar en esas fechas independientemente de que correspondan o no a las fechas vamos a decir entre comillas originales o por lo menos con las fechas que sus antepasados en la historia de aquellos pueblos las realizaban entonces ahí vamos a tener un movedero interesante de fechas hoy por hoy si hacemos si atendemos a la etnografía les contaba yo que en algunas comunidades en Tehuacán Puebla si nos hablaban no solo del día de los niños y el día de los grandes para el día 2 sino más que de la muerte las muertes violentas que es muy común en el centro de México y también entre pueblos nahuas en Veracruz aquí en San Luis Potosí también se habla del 28 de octubre como el día de los difuntos por muertes violentas en estas comunidades en estos pueblitos cerca de Tehuacán hablaban si ya nos hablaban del día de los ahogados el día de los que habían muerto ahogados o golpeados por el rayo después de cuántos siglos si seguían recordando un poquito a estos difuntos celebrados en Tepe y Cuélt entonces estoy segura si más o menos podríamos tener entre todos ponernos medio de acuerdo cuáles serían en qué fecha se recordamos a quién o cada cual y les decía yo que parte del movimiento del cambio que ocurre con el tiempo entre las culturas había estado notando una fuerte fuerte clamor por recordar también a las mascotas y lo veía en redes sociales como que el 29 me parece si era 29 o 30 ya no recuerdo bien que decían que esperaban a sus perritos o a sus gatitos y me parece interesante es decir como etnóloga no puedo evitar pensar cómo se va moviendo y en México prehispánico claro que la figura de los perros es muy importante para el caso de los difuntos son ellos quienes pueden es un psicopompo nadie tiene la capacidad quizá los curanderos pero es momentánea y ni siquiera de todo el trayecto diríamos no llegan hasta el MECLAN nadie tiene la capacidad de pasar de un plano de la vigilia diríamos hoy o bien de la vida con todas sus cualidades al plano a los pisos del inframundo conservar no solo sus cualidades sino exacerbarlas porque esta valoración de perritos compañeros ocurre solo ocurre solamente para el momento de la muerte es decir en el máximo en este gran camino que está lleno de peligro aumentamos los espacios más o menos de cómo se hablan de aquellos pisos del inframundo y no tenemos datos que en la vida cotidiana tengan este este valor de compañía como ocurre con el en el paso del del hacia el MECLAN y ustedes ya pueden ver que este es otro elemento altamente valorado en el presente cuando yo era niña recuerdo que si había algún velorio por la casa o en alguna por donde pasábamos pues la gente por esa ocasión no espantaba a los perritos de la calle que se tumbaban al pie de los féretros porque se mantiene la creencia sigue siendo muy valorada la creencia de que esos perritos van a acompañar al difunto no tienen que morir por eso son psicopompos ellos no tienen que morir para estar simplemente están ahí están acompañando al difunto su entidad anímica diríamos está acompañando a la entidad anímica del difunto en su en su trayecto a a el otro a el otro espacio en el presente no se habla ya de los pisos del inframundo simplemente se habla de un mundo otro de un mundo sobrenatural en ese mundo sobrenatural se concibe la coexistencia con muchísimos personajes que tienen todos connotaciones distintas pero que además pueden tener préstamos entre las cualidades que los definen a unos y otros que se verán atenuados según las fechas calendáricas según las fechas en las que ellos puedan presentarse y por supuesto las horas en términos generales estos seres sobrenaturales o seres personajes que viven en el mundo otro es el mundo ligado al sueño es el mundo ligado a la noche a un espacio a tiempo muy muy cercano si no es que para algunas narrativas para unos relatos va a ser definitivamente el tiempo mítico para otros pues un tiempo un poco mucho vamos bastante ambiguo pero que en su origen y ahí sí lo digo antropológicamente hablando la percepción de ese espacio para algunos en algunas localidades ambiguo es definitivamente el tiempo del mito entonces bueno con eso estamos en la hora perfecta para hablar un poco de narrativa sobre estos difuntos cosas importantes que tenemos que saber sobre la narrativa bueno hay muchas maneras formas de contar algo sobre estos personajes hablo estrictamente de la narrativa porque en ella sí tenemos un desarrollo mucho más complejo de eventos de cualidades de diálogos a veces es mucho más claro percibir ciertos mensajes y por supuesto valores asociados a los difuntos y a las acciones que llevan a cabo en estas narrativas no quiere decir que no se hable de ciertos difuntos en el otro gran la otra gran clasificación de la literatura que es la la lírica no quiere decir que no haya canciones oraciones o conjuros que tengan que ver con los difuntos pero es en la narrativa donde tenemos la oportunidad de mirar con mucho más calma su actuar el carácter que tienen y lo más importante para nosotros la repercusión que tienen en la vida cotidiana es en la narrativa y en la narrativa vamos a tener por lo menos tres grandes formas la más común va a ser la leyenda la leyenda es un una clasificación muy complicada y hay que insistir que si me atrevo a hablar de narrativa y de clasificación o de géneros narrativos en la literatura tradicional es por la fuerte fuerte influencia que hoy por hoy y a través de los siglos por supuesto la literatura indígena ha tenido con otras literaturas tradicionales y como ustedes saben esta clasificación realmente obedece a la literatura occidental y eso quiere decir que desafortunadamente no se han hecho muchos esfuerzos por acercarse a retomar porque hay estudios sobre la literatura mesoamericana pero a retomar qué ha pasado cómo se conformó luego entonces la literatura indígena ante el encuentro de todas estas narrativas entonces vamos a tener ahí un gran gran hueco no puedo expresarlo de otra manera es un gran una gran falta de conocimiento sobre los géneros literarios a partir de la lengua de las lenguas indígenas es decir hablan de poesía hablan de cuento pero se sigue hablando desde la clasificación occidental yo me voy a referir a partir de esa clasificación en tanto la enorme influencia que han recibido de otras tradiciones literarias occidentales pero no sin insistir en que estamos ante una fuerte carencia de una buena discusión que nos permita apreciar la literatura indígena por lo menos desde otra mirada que no sea única y exclusivamente la literatura occidental que es una opción no decimos que no hay muchos trabajos hechos a partir de de eso pero no es pues no es la única ¿no? bueno voy a compartirles con ustedes un par de relatos cosas que he estado encontrando que nos hablan sobre el mitlán que nos hablan sobre los difuntos insisto en esta primera etapa donde los difuntos no necesariamente van a adquirir una connotación negativa sino que estamos en este plano en donde permiten donde estamos hablando sobre las relaciones sociales que se establecieron en vida y que muchas veces van a caracterizar y van a determinar la forma en la que nos relacionamos con los difuntos y por supuesto es posible hablar de los difuntos en la narrativa porque la respalda el sistema de creencias del sistema médico en la que los difuntos pueden y van a estar conviviendo con nosotros en diríamos casi el mismo plano porque digo casi porque actualmente no tenemos una diferenciación tan tan marcada como las tradiciones indígenas sobre este mundo sobrenatural o este mundo otro lo pensamos sobre todo solo decimos la noche pero nos sigue pareciendo pues sigue siendo parte de las 24 horas del día como diríamos como del mismo conjunto aunque de fondo estaríamos hablando del cambio no solo temporal sino espacial al cambiar el reloj a la noche al hacerse de noche no solo estamos cambiando de hora sino estamos tocando estamos en ese momento en el plano en otro plano completamente distinto espacialmente hablando y es por eso que hay tanta normatividad acerca de no salir en la noche porque seguro algo te va a pasar seguro te vas a encontrar con algo que te va a parecer desagradable y que pues te va a hacer regresar pronto a casa en uno de los relatos esto es sobre Milpalta en la región en la región algo montañosa en el pueblo de Neshki Payak perdonen ustedes mi lectura ahora mismo en algún momento los personajes hablan precisamente que se encontraron con con un personaje el que se declara de la siguiente de la siguiente manera soy un ser diferente a ti vengo de la región del Mithlan o sea ya nos dio sus credenciales no el sitio del que hablo es el es de color negro y es el lugar de los muertos entonces el encuentro en este relato es nada más nada menos que con el mismísimo señor Michel en la narrativa sigue no me voy a tener en esa pero en la narrativa sigue pues sobre lo terrorífico que eso que eso representó ahora en la narrativa contemporánea vamos a distinguir antes que se me olvide varias varias cosas en general vamos a tener una un abanico de lugares que estarán asociados siempre a la noche escribo aquí la penumbra las horas previas incluso antes del amanecer que son a veces como las las últimas horas en las que algo muy terrible puede pasar o apenas tocando los primeros rayos del sol como por arte de magia todo desaparece y no hay más que temer pero sobre todo ciertos lugares como ustedes saben cementerios casas o espacios abandonados es decir donde no haya la vida social ciertos callejones ciertas calles ciertas avenidas terrenos baldíos algunos cerros aunque se encuentran rodeados de casas por supuesto grandes o pequeñas oquedades espacios que tienen que ver o que estarán ya relacionados con la periferia de las comunidades o sea en términos generales espacios en donde la vida social no está tomando como tal el espacio sino que en el caso del cementerio bueno es clarísima la asociación ahí viven los muertos ahí están enterrados pues es un lugar en el que seguramente cualquiera se podría encontrar con alguna imagen si miramos colecciones de literatura pues lo que vamos a hallar son colecciones de aparecidos de general o de difuntos en este paso antes de que lea este quiero contar este seguramente todos lo conocen este me parece que viene a reforzar la idea de que por supuesto que los muertos regresan de que por supuesto que se comen lo que uno les pone en la ofrenda de que por supuesto que si no los procuramos ellos vienen y se van con las manos vacías entonces estoy segura que todos conocen algún cuento alguna historia narrativa sobre la fiesta de los muertos y sobre alguien que no cree en que ellos regresan entonces este relato se llama así el señor que no creía en los días de muertos en Xochimilco se contaba muchísimo de un señor que tuvo que ponerse que tener quitarse las perrillas de los perritos de los ojos que tienen que a veces le salen los perritos y que tuvo que ponérselas en sus propios ojos y solo así pudo ver el caminar de los difuntos que en grandes cantidades llegaban en la noche al pueblo y que eran guiados por las luces de las veladoras que eran guiados por la flor de Sempazúchil que era su camino y como algunos muy tristes tendrían que volver a sus moradas porque sus familiares no les habían puesto en esta historia dice la vida del señor Clemente Hernández y bueno sobre la creencia del día de muertos y entonces él se preguntaba ¿será que en los días de muertos de veras los difuntos salen de sus tumbas? él pregunta y está pensando en todo ello y él va caminando una tarde regresaba de la milpa y traía cargando un poco de maíz y en eso percibió la sombra de alguien no se asusten enseguida levantó la cabeza era una persona era su comadre y se saludaron ustedes saben aquí tenemos un primer código social los compadres las comadres pues es una son medio familia ¿no? entonces hay que saludarle siempre le agarró la mano se estrecharon la mano se saludaron ya no se espantó y luego se despidieron y cada uno siguió su camino pues ¿qué creen que pasó? de repente entonces él empezó a organizarse en sus ideas y recordó que su comadre ya había sido enterrada hace algunos años al llegar a su casa platicó ampliamente pues con toda su familia les contó lo sucedido y pues todo se admiraba en otra época otra persona igualmente pues estaba cociendo calabazas porque no tenía nada que ofrecerle a sus difuntos y solamente era lo único que podía darles y el el señor seguía un poco sin creer a pesar de lo que había pasado y se emborrachó y desde desde la noche hasta el amanecer este señor tenía otro hermano que también a veces lo iba a buscar cuando estaba borracho y así sobre todo de mañanita muy tempranito y lo fue a buscar el día 12 de noviembre al hacerlo tuvo que pasar por las veredas dentro del monte y en una de ellas vio que los difuntos en cuerpo iban caminando rumbo al panteón todos los difuntos llevaban tamales y veladoras que les ofrecieron sus familias y regresaban muy contentos a sus tumbas el señor al ver esto se detuvo un rato porque admirado quiso reconocer a los que iban pasando y empezó a reconocerlos empezó a ver a todos los difuntos y vio que algunos iban llorando muy tristes uno de sus familiares se dio cuenta dijo este es de mi familia que ya había muerto varios años atrás y que iba ahí dentro del paso de los difuntos uno de sus tíos que años atrás también había muerto iba ahí con todos los demás y pues esos y la señora que había dado sus calabazos porque no tenía más que ofrecer pues reconoció este señor a la gente que llevaba por lo menos sus calabazos y los difuntos que eran sus familiares a los que no les ofrecieron nada porque no creía que regresaban iban hambrientos y en el camino recogían excrementos de caballo o de ganado era lo único que se podían llevar a la tumba y bueno pues después de esta visión tan admirable este señor contó entre sus familiares y llegó a saberse entre todos los grupos de la región estoy segura que todos conocen alguna narrativa en la que había un alguien que no creía en los muertos y hasta que un día los vio hasta que un día él mismo finalmente verifica casi toda en casi todos los sistemas de creencias vamos a tener este tipo de narrativas modelo que sirven para reafirmar que lo que está pasando tiene un grado de verdad considerable y que no debe ponerse en duda sino todo lo contrario es para reafirmar en este caso la nueva ahora les voy a contar hace algunos años un amigo mío me contó como empiezan todas las historias y esto le pasó a él entonces esto es lo interesante no es que se lo hayan contado esto le pasó a él él su abuelo era carpintero en Xochimilco y entonces tenía distintos trabajadores y bueno había uno en especial con el que había hecho cierta amistad él era muy chiquito entonces pues era como todos los niños chiquitos inquieto travieso y tiraba y agarraba cuanta cosa podía y ese joven de los trabajadores de los jóvenes le tenía mucha paciencia y siempre lo andaba cuidando porque ya sabía que pues era el nieto del patrón entonces pues había que cuidarlo un poco un día estaban armando varios muebles grandes y al niño a este amigo vayan ustedes a saber cómo se las arregló para montarse arriba de uno de esos tablones y ahí se pasó como a era una casa en construcción y entonces el niño chiquito ahí andaba arriba y en un momento se resbaló el joven que lo andaba cuidando siempre lo rescató por lo menos de una contusión de hospital lo toman sus brazos cayó en sus brazos y le salvó desde ese día pues el abuelo quedó muy agradecido con aquel trabajador y bueno pues vio crecer por lo menos hasta la adolescencia a este a este amigo al paso del tiempo resultó que cambia de trabajo y entonces ya solo se veían cada cierto tiempo el joven por supuesto conoció la historia de que cuando él era niño que le había salvado la vida con el paso de los años seguía viviendo en el pueblo entonces a veces se encontraban se saludaban y pues de ahí no pasaba más el joven ya había crecido y el joven trabajador pues era un señor desafortunadamente no pues se había hecho alcohólico entonces pues a veces se lo encontraba este joven pues se encontraba aquel viejo amigo a veces tirado por ahí en la calle o se lo encontraba caminando entonces él me contó que una vez ya hacía mucho tiempo que no lo veía y esto era en la tarde y tomaban una combi para salir del pueblo entonces él bajó de la combi que iba ya para su casa y se lo encontró en la esquina bajaron más personas y se lo encontró se saludaron el joven estaba muy contento porque aquel aquel hombre que sabía que era alcohólico ese día pues se veía bastante bien así que pensó que incluso ya había dejado la bebida se veía muy bien aquel señor le preguntó por su abuelo le dijo pues ya está muy grave pero está bien oye salúdamelo mucho a ver cuándo paso a verlo porque si tengo ganas de platicar con él el joven estaba encantado de volver a ver aquel amigo se despiden el joven se va a su casa y entonces pues se encuentra con su abuelo con su mamá y les empieza a contar ay me encontré con este fulano y que no sé qué y estaba muy bien y pues te mandó saludos y que a ver cuándo viene pues ya pueden empezar a sospechar qué es lo que pasó la mamá y el abuelo se quedaron pues hacía tres años que aquel trabajador había fallecido y no le habían querido contar al joven por temor de que estuviera pues un poco triste porque pues tenía un recuerdo muy cálido de quien le había salvado la vida alguna vez siendo niño cuando encontramos una narrativa de este tipo le llamamos memorata es una experiencia que ocurre así en primera persona y que se la forma discursiva o la forma en la que se narran las cosas es congruente es se compagina muy bien con cualquiera de algunas de estas otras como la que encontramos en el dato enográfico que les leí un poco de la misma manera este joven se encontró con un difunto a horas fuera de las que normalmente estos difuntos deberían estar la connotación es completamente diferente lo que vemos aquí es un personaje que en vida tiene una relación social muy particular establece una relación muy particular de amistad de cierto cariño y con el paso del tiempo esa relación social es lo suficientemente valorada como para no cambiar del todo y si bien ya no se frecuentan esta relación social marca lo que ocurre después de la muerte entonces el joven va a encontrarse con el mismo amigo que conoció en vida con el mismo personaje noble que le salvó la vida en algún momento y que incluso después de la muerte permanece ese reconocimiento y se rompe de alguna manera es como abrir un pequeño espacio un pequeño huequito en la vigilia en el momento de los vivos para presentarse para regresar y ellos lo interpretaron como una despedida porque cuando fallece este este hombre por supuesto no hubo oportunidad antes de ella de poderse despedir de alguien tan querido de un ser tan querido que aunque no fuera de su familia había establecido una relación social afectiva y por supuesto que ya se imaginarán que mi amigo me decía no pues seguro que si te lo cuento no me lo vas a creer porque yo lo vi era en la tarde yo venía de la escuela y me bajé de la combi y me lo encontré lo toqué lo abracé tal cual en la historia abrazo a su comadre le dio la mano a su comadre y se despidieron aquí en la narrativa nos tienen que poner que él se da cuenta de que la señora está muerta para hacernos saber a los lectores que es un difunto que la comadre ya es una difunta lo que le pasa a este lo que le pasó a este amigo que suena de increíble de narrativa de ultratumba él es el que está dando fe del contacto físico y además insistir en que era una hora en la que mucha gente bajó o sea en la que había más personas no es que se habían encontrado en la calle no había nadie más en la calle que se lo haya imaginado él decía es que no estaba había más gente estaba gente a un lado de él esperando la combi nos bajamos algunos se subieron otros y él estaba ahí entonces bueno a mí nunca me ha pasado ninguna cosa de esas espero que nunca me pase espero que nunca les pase pero es una circunstancia tremenda él estaba después no daba crédito ciertamente a lo que le había ocurrido su abuelo luego lo acompañó a ver la tumba a visitar la tumba llevarle flores a la tumba de aquel amigo porque hace algunos años que había fallecido en ese paso en ese trayecto también vamos a encontrar personajes que si bien van a tener como la oportunidad de redimirse en vida pues pueden no hacerlo había aquí una narrativa de un hombre que resucitó tres veces y en la historia se habla de un señor que se comportaba más menos bien más menos mal y entonces le sobreviene la muerte la gente lo lleva a enterrar y así claro seguro hay muchas narraciones también así y que resucita lo muerto y el señor este resucita ok la gente tranquila bueno que no hay que enterrarlo vuelve a morir lo vuelve a resucitar hasta que finalmente ya muere y lo que él narra es pues la respuesta al millón que vale el millón de dólares que hay después de la muerte y les cuenta a las personas en los breves momentos cuando cuando él resucita pues les habla de este de estas características más o menos también homogéneas de lo que se piensa que ocurre una vez que sobreviene la muerte y este relato que se suma muchísimos que van a caer en la leyenda o bien en la memorata se suma muchísimos que podemos encontrar alrededor del mundo que salen en programas de televisión de que hay después de la muerte de gente que nos está hablando de que murió y que durante los minutos que estuvo fallecida tuvo la oportunidad de ver ciertos elementos para confirmar que hay un después de la muerte si se dan cuenta esto se va a separar ya casi de forma radical con la tradición mesoamericana porque en la tradición mesoamericana tenemos un paso a la muerte en el imaginario colectivo muy diferente no se habla de camino de luz o de una luz que viene del cielo esto es de la tradición occidental lo que vamos a encontrar ya en las narrativas van a ser elementos por supuesto de distintas tradiciones culturales y que van a irse de a poco o de a mucho según el encuentro cuando los polos se encuentran entre más violentos el encuentro mucho más acelerado será el cambio cultural naturalmente entonces vamos a ver cómo estos elementos se van a resignificar algunos más menos de forma acelerada si ustedes se pueden buscar cualquiera de estos programas que antes no sé ahora qué tan seguido hace mucho que no veo realmente televisión pero sí recuerdo de estos programas de que hay después de la muerte y pues gente narrando su experiencia en los minutos en los que estuvo muerta todas estas narrativas en primera persona sean de moratas sean narraciones un poco más complejas o en segunda de tercera persona todas son así como el señor del que no creía en la muerte en los difuntos que revisaban los difuntos sirven y son están presentes en los pueblos para reafirmar la creencia otro elemento interesante que va a reafirmar la creencia en el siguiente nivel muy a la mesoamericana es cuando es alguna persona que no es muy clara si es un difunto o un ser que ya vive en el monte y es que quizá nos estamos enfrentando a la presencia de los difuntos en esta segunda etapa de la que hablábamos en donde ya no están tan anclados a un círculo familiar nuclear sino más bien ya a un círculo comunal entonces en este relato dice así leyenda de la mujer del ser dicen que antiguamente en una en un poblado había una montaña y ahí fue un señor que se llamaba Felipe quien ya está muerto este Felipe salió con otro hombre a traer leña y entonces oyeron la voz de una mujer que gritaba la voz de esta mujer era muy parecida a la voz de la mamá del amigo de Felipe o sea el personaje entre difunto más bien ya de un difunto en este segundo periodo como de la comunidad necesita la narración necesita mostrarnos elementos de las antiguas relaciones sociales como lo que le pasa a este amigo que les cuento en Xochimilco conoce al difunto no es que se le apareció un amigo y X y ah se hicieron amigos al momento y se saludaron no hay una relación social establecida previamente aquí la relación social que necesita este difunto de la comunidad es tiene que ser un piensen ustedes como en 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 el box no o sea si uno va a pelear tienes que noquear tiene que ser un knockout entonces la relación social de la que se va a anclar el difunto para entablar mover o poderse comunicar con una persona tiene que ser lo suficientemente válida como para que le haga caso digo no sé qué pasaría piénsenlo ustedes imagínense que se escuchan una voz de repente bueno no sé ustedes pero yo saldría corriendo aquí ponen que esa voz le es familiar es su mamá entonces bueno con eso lo dice todo la narrativa y esa es la razón de su muerte porque le parecía que era la voz de su mamá entonces esa voz le pregunta ¿qué hacen ustedes ahí? ¿por qué no vienen acá? es decir ya que pasamos al plano de la familiaridad y que no nos vamos a asustar podemos entablar de algo pero en vez de ir hacia donde oía la voz de la mujer Felipe tomó otro camino y vio que su amigo se iba en la dirección de la voz Felipe se espantó mucho y se alejó de ese lugar pues resulta que la mamá de Felipe fue al municipio horas después a averiguar por qué no regresaban los dos amigos tenían entonces ya que buscarlos y la gente comenzó a buscarlos y resulta que se encontraron a Felipe y es que él se espantó y corrió más lejos la gente tuvo que buscar a un curandero para curarlo entonces Felipe ya contó es que pues es que oía la voz de de su madre todos buscaron y buscaron y buscaron y pasó tiempo después no encontraron a aquella persona desaparecida hasta que un perro cazador encontró unos huesos en la misma dirección que se había ido aquella aquel hombre y fue así como pues pensaron que eran los huesos de aquella persona que ahora ya era también un difunto y se dieron cuenta que la mujer que gritaba en el cerro no era otra más que una mujer del cerro que no era familiar de nadie avisaron a las autoridades de los huesos encontrados las autoridades hicieron levantar los restos y bueno estaban convencidos que eran de aquella persona que se había que se había perdido y aquel que regresó Felipe pues se puso loco probablemente por causa del mal aire es decir el contacto con ese difunto fíjense que ya era de la comunidad tiene mucho mayor fuerza y pues perdió perdió la razón y al rato de los años también fallece entonces eso significa por un lado que poco a poco nos van a ir mostrando a los difuntos con con distinta afectación en el caso del amigo que les cuento pues no pasó del medio susto de saberse de haberse encontrado sin darse cuenta sin conocer y por eso la ignorancia en ese caso digamos que le salva de un susto o como enfermedad como tal porque él no sabía que aquella persona pues había ya perdido la vida cuando se encuentran con este otro grado de difuntos la situación cambia y poco a poco puede ser una situación completamente perniciosa para empezar de entrada los dos amigos salen del círculo social y se van al cerro un lugar donde sabemos de sobra que los seres de la naturaleza o que bien moran otros personajes donde es muy fácil que aún en la vigilia seres de la sobrenaturaleza hagan presencia y no hay quien más encontrarse por eso es tan contrastante y tan llamativas las narrativas donde la gente se encuentra con amigos con compadres con madres que ya fallecieron pero que desconocen de este de ese evento y se encuentra con ellos platican a veces es muy normal a veces una real despedida y llama tanto la atención por formar parte por llevarse a cabo en momentos en donde no deberían donde la norma dice que esos difuntos no podrían estar ¿no? ¿cómo lo resuelve la cultura? no está haciendo daño entonces número uno los difuntos ahí no representan por supuesto para nada no tiene ninguna connotación negativa segundo es un permiso tienen el permiso de ir a despedirse de algún ser querido como como algo que les falta hacer antes de poder irse finalmente a descansar ¿no? y es por eso que es como tener permitido visitar a sus seres queridos en durante el periodo de la vigilia ni siquiera en el sueño ni siquiera durante la noche camino a la noche sino por completar la vigilia había otro por aquí y con este voy a voy a cerrar bueno era muy muy similar en el mismo sentido aquí está lo que resucitó este es otro este es un poquito más largo pero bueno sigue exactamente igual sobre la fiesta de día de muertos y en este relato sobre todo se cuenta como hay una madre que tiene un hijo el cual es el que no tiene como mucha creencia en en los muertos porque su padre está muerto y lo que está representando aquí sobre todo es como la carencia de este núcleo familiar que va a poder transmitir cabalmente los valores diríamos el sistema de creencias y una característica importante es que el joven es un joven flojo es decir no es un joven que trabaje ni para su núcleo familiar ni mucho menos para su comunidad entonces ahí está como el 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 valor al cual está al cual está señalando él ve o sea la narrativa nos cuenta que él ve entre la muchedumbre se da cuenta que al ver una muchedumbre son todos difuntos y bueno él se da cuenta que que finalmente si están que si regresan y que hay que recordarles y que hay que ponerles su ofrenda y que hay que además hablarles de una forma adecuada en algún momento incluso hasta tiene un breve diálogo con con familiares del pasado como abuela viceabuela y tatarabuela el relato bueno lo que vamos a hacer después es ahora sí adentrarnos a otras cualidades como como las que sabemos que tienen los cementerios o sobre todo terrenos baldíos o la que apenas brevemente nos deja ver en el relato de la de la voz de la mujer del cerro porque si ustedes se dan cuenta en ese relato bueno pues tenemos pura muerte es decir los dos amigos eventualmente pierden la vida como si perdiera al amigo que cree en la voz y que se va directo a escucharla y el otro que pues no más del espanto con el tiempo pierde la vida ahí vamos a tener ya poco a poco nos van a mostrar estas narrativas como van a romper van a usar las relaciones sociales establecidas previamente y van a romper con este pacto de ayuda comunitaria y nos van a mostrar toda la la fuerza que implica el ser un personaje morador del mundo sobrenatural de ser un personaje que vaga que no tiene posibilidad de escape que está condenado a encontrarse siempre en este espacio de la penumbra donde no puede escapar a la noche a los influjos de la noche y que por lo tanto sus acciones siempre tendrán una connotación negativa por supuesto va a aparecer ya aquí figuras mucho más elaboradas donde los difuntos van a reafirmar las cualidades malignas de algunos personajes un personaje que se va a quedar intermedio y nos sirve de puente perfecto para hablar ya de eso de lo maligno es la personificación de la muerte tenemos muy fuerte en la cultura popular una muerte que se acerca a esa Tlaltecutli una muerte que agarra parejo que no va a distinguir entre ricos y pobres y vamos a tener en la cultura popular películas que nos van a hablar de esta figura narrativas cuentos que nos van a hablar de una figura que va a no fijarse del todo en lo que rodea a la vida de las personas y se llevará a niños y adultos grandes y chicos y esa es la señora muerte es una figura intermedia porque parece que aplicará una justicia o el término de la vida en la que no hay nada que hacer más que cumplir el destino que tiene cada uno marcado un hilo un caminito que se va terminando y que algunos son beneficiados con tener un poco más de tiempo y algunos simplemente no es una figura intermedia porque nos va a hablar de este concepto del destino que para el México prehispánico es bastante ambiguo es decir uno podía nacer en un día que no era benéfico pero sabemos que se hacían rituales posteriores en donde se podía modificar en algo esta suerte que aparentemente ya estaba marcada por el día en el que nos tocó nacer la muerte como una figura muy pareja o que no se fija o que no tiene preferencia por a quien llevarse nos habla de una tradición mucho más occidental en donde hay un destino marcado en donde ella es la única que puede si acaso decidir pero generalmente si las cosas están hechas ella simplemente se limitará a llevarse a quien se tenga que llevar es una figura ambigua porque no parece entonces es por eso que tenga la intención de dañar a las personas y al círculo familiar de las personas o a quienes vaya a convertir en difuntos al mismo tiempo pues se llevará a veces a gente que en el vulgo que en la tradición popular merece morir merece un castigo porque ha faltado a la norma porque ha cometido delitos graves es decir aparece ahí sí la figura del mal o de lo maligno por supuesto como siempre naciente entre los seres humanos creada entre los seres humanos y por eso la figura la muerte como femenina es una figura intermedia entre estos difuntos que tienen esta circunstancia que han tenido esa circunstancia y entre aquellos que sí parecen permanecer con cargas negativas que devienen de la tradición digamos de las acciones negativas que sí se hacían en el México prehispánico que se habla de violadores que se habla de asesinos y algunos no solo por supuesto en el plano humano sino también en el plano sobrenatural seres que vienen a morder pantorrillas o que vienen también a espantar y a dañar a los niños en el caso de la ciguateteo otras figuras de las que hablaremos ya el día de mañana unos que andan decapitados ya personajes propiamente sobrenaturales con en un en un proceso ya no diríamos solo de regeneración sino que estancados o condenados a vivir a vagar y a a provocar estos terrores ellos mismos también tienen como un proceso en el que el grado de la maldad o del daño comienza a exacerbarse entonces eso justo ahora vamos a pasar a ellos mañana esto es digamos estas bases y bueno pues con eso termino porque estoy segura que quizá alguien me quiera contar algo con estos tres ejemplitos así que pusimos de de narrativa quizá más de alguno le pareció familia muchas gracias doctora Macuil efectivamente pues tenemos aquí algunas narraciones voy a iniciar con Alejandro Moreno que escribe referente a esa narrativa de niño me pasó algo bastante impactante precisamente era un día de muertos mi papá cuidaba un rancho donde lo mandaban por las tardes a desgranar maíz entonces nos fuimos en un caballo que nos daban hacia ese lugar eran aproximadamente las 5 pm más o menos recuerdo cuando en eso a lo lejos en el rancho que era un pastizal se comenzaron a escuchar cientos de murmullos no se entendía lo que lamentaban yo comencé a llorar porque era horrible en eso los caballos comenzaron a reparar en dos patas ahí también estaba un amigo de su papá con caballo por lo que los dos señores comenzaron a hacer oración para ver si se calmaba en eso nos subimos a los caballos y nos fuimos corriendo en los caballos es curioso que coincida tanto esta narrativa con lo que a mí me pasó de niño yo tenía aproximadamente como 5 o 6 años porque estaba en primero de primaria esto pasó en Macultepec Tabasco y bueno después comento también la conclusión de aquella ocasión fue que eran las ánimas escuchamos ya que no los podíamos ver pero los caballos sí o al menos escuchar y sentir ese temor claro muchas gracias sí digamos que la figura central en cuanto a los animales pues van a ser los perritos por ser psicopompos pero no están exentos otras especies exactamente de tener esta cualidad de percibir es lo que se dice de ellos es una forma de valorar lo que me parece a mí perfectamente válido ellos tienen cualidades de las que nosotros carecemos y entre ellas es esta percepción del otro no toque a las ánimas pero sí es verdad tenemos ahí estas figuras van a aparecer no van a aparecer tan temprano en la tradición judio-cristiana es bien entrado el medievo cuando se habla ya de las ánimas y bueno ya sabemos la corrupción que eso significó para algunos algunas figuras eclesiásticas pero sí van a ser ellos pues ese grupo de difuntos aquí el término ánima pues si bien fue una experiencia perturbadora de miedo de gran terror las ánimas por sí mismas asustan solo porque vienen porque son difuntos porque vienen de ese otro espacio pero quizá no necesariamente deban o puedan provocar algún mal es decir casi que sin querer muchas gracias por compartirlo efectivamente gracias gracias por esta historia y bueno me voy también aquí con Gabriel Morales que pregunta ¿cuál sería el libro de leyendas y mitos más completo y veraz al momento? Yo a su pregunta gracias por la pregunta me parece que uno puede aprovechar para recomendar textos le quitaría la palabra veraz y ahora te digo por qué porque cuando hablamos de todas estas narrativas y en general cuando hablamos etnográficamente de los sistemas de creencias de las tradiciones de los pueblos lo verás poco a poco empieza a fragmentarse y se fragmenta porque cada comunidad cada tradición cultural es congruente consigo misma y crea sus narrativas de acuerdo a su perspectiva cultural y si lo ponemos así pues vamos a tener muchas verdades para muchas comunidades lo que es para unas puede ser compartido con otras entonces quizá yo le quitaría solo el veraz completo uno completo digamos muy tradicional que me gustan los me gustan bastante son las colecciones de a ver si recuerdo el nombre Elsa Ramírez tiene por lo menos tres colecciones unas sobre cuentos otras sobre relatos míticos y todas son de acuerdo a las tradiciones de las tradiciones indígenas si hablamos de tradiciones no estrictamente indígenas pues ahí sí se pone difícil les voy a mandar una que encontré un compañero que está en línea el texto quiero decir encontré el texto en línea y está bastante completo pero hay muchas hay montones yo les recomiendo también por ejemplo estos que son ediciones chiquititas que bien son bilingües y son relatos indígenas tanto en su lengua como en castellano para los que no podemos leer más que un par de lenguas están editados por Conaculta son de 2007 y son así y seguramente las encontrarán por todos lados porque son son libros bien chiquititos este es zapotecos este les voy a leer unos para mañana porque hablan del diablo por eso no se los leía ahorita este otro se difumina ahí está por los tetonacos este otro también se los recomiendo es un buen ejemplo digamos de textos digamos para estos generales como que inauguran otros este es de Lilian Scheffler la literatura oral tradicional de los indígenas de México y aunque le pone el título de indígenas de México ahorita que yo les contaba de este el hombre que no creían que venían los difuntos que todos conocemos va más allá de la tradición indígena pero si quizá las colecciones de Elsa Ramírez serían serían de mis favoritas si ustedes me permiten mañana les puedo traer la bibliografía completa porque ahora no me acuerdo creo que es que no diría mentira mejor no voy a decir la editorial porque seguramente voy a equivocarla pero mañana se las puedo traer decentemente muchas gracias doctora Macuil me quedé nada más con la tentación de que veo el micrófono de Alejandro Moreno abierto Alejandro quisieras agregar algo de lo que comentaste bueno bueno ¿te escuchan? sí, sí te escuchamos adelante ok sí, digo nada más bueno en su momento la censura del micrófono no es más para comentar lo que había escrito lo recuerdo muy bien esta historia y curiosamente mi papá vivía en la zona de Campeche bueno ahí creció y pues contaba también estas cuestiones de los Nahuales y demás creencias que se le cortaban ¿no? a una persona resulta que se peleó una persona un brujo supuestamente o algo así le llamaban la oreja y después ah no un cerdo perdón y al día siguiente la persona este le habían aparecía sin la oreja ¿no? entonces en ese entorno por así decirlo pues curiosamente me pasó esa experiencia a mí que digo mi papá ya falleció pero este fue muy quedó muy marcado en lo particular siempre como que oye que te ha pasado algo ¿no? y siempre recuerdo eso entonces ahorita que lo comentan bueno yo lo relacioné que hablaron del maíz que hablaron de este de personas ¿no? fallecidas y demás que como que regresaban juntas y todo esto pues se me vino a la mente totalmente esa ocasión ¿no? porque eran unos lamentos increíbles de verdad que algo que no sabría ni cómo describirlos como lamentos como llanto pero cientos ¿no? cientos de personas y se sentía muy muy fuerte la vibra ¿no? y como bien dice la doctora pues bueno a lo mejor no era como que nos fueran a hacer algo pero la presencia pues si este pues si era bastante tensa ¿no? y ya de de adulto digo bueno si los caballos tuvieron ese comportamiento en este caso los animales que tienen estas habilidades digamos de percibir ciertas cosas que nosotros no podemos pues dije no pues entonces sí o sea sí pasó algo ahí ¿no? entonces ya con eso simplemente lo doy como como algo que realmente no fue producto de la imaginación de los que estamos ahí ¿no? Gracias exacto a eso me refería con que sugería ¿no? de decir de de tener cuidado cuando hablamos de algo verás no verás ¿no? porque el sistema de creencias que todos los pueblos los tienen todas las personas lo tendrán más científico que ustedes creen pues creen en la ciencia ¿no? es algo natural es algo propio de los seres humanos y cada cada sistema de creencias construye sus narrativas y por supuesto que estará respaldada y es por eso que que hablamos de y hablamos de la construcción de ese sistema de creencias con el respeto respeto antropológico que nos merece cada realidad etnográfica porque hay experiencias alrededor de ellas miles y si bien como bien acabas de decir es hay algunos elementos que me sonaron esos son los elementos eje de la tradición de la literatura tradicional que permite que las narrativas no no mueran que sigan estando ahí que se sigan expresando que se sigan reproduciendo porque siguen representando cosas importantes para los pueblos en este caso por recordar a los muertos recordar su presencia recordar que están ahí incluso también recordar la habilidad de los animales por eso deseo es una manera de darles un valor y de respetarlos todo eso es parte de la cultura de los pueblos son valores de los pueblos que ellos que los pueblos atesoramos yo me incluyo aunque ande a veces viva tenga que ir a un lado u otro me incluyo porque es algo valioso de cada pueblo en el mundo y la literatura es de las pocas cositas que nos ayudan a concretarla de la forma en la que nos compartiste en el relato y que por eso ponía unos ejemplos y decía es que les va a salir porque son elementos que están en muchas narrativas en muchos lados aunque no hablemos a veces la misma lengua pero que están ahí entonces muchas gracias por contarnos porque claro que nos ayuda mucho a seguir desenmarañando esto que estamos tratando de iniciar hoy y espero que mañana pues se animen a contarnos estoy segura que todos tienen alguna historia que contar gracias a ustedes gracias pues muchísimas gracias doctora cierro ya nada más con un comentario de Fabricio Oliveros Morales que dice varios relatos parecen haber sucedido en Comal así es así es podemos ir y por eso la literatura es maravillosa porque no solo hablamos de esta literatura tradicional esa literatura tradicional tiene eco a lo que han llamado la literatura culta o literatura de autor porque es tan fuerte es tan importante para la identidad de los pueblos es tan tan presente que la literatura de autor esa literatura consciente no puede no tiene más que retomar elementos de la literatura tradicional porque ahí está el reconocimiento y esa identidad en el día a día de los pueblos muchas gracias pues con eso cerramos nuestra primera sesión del curso seres sobrenaturales mañana nos vemos igualmente en punto de las 630 Ciudad de México 730 Rivera Maya y pues muchas gracias por estar aquí por ser parte de esto gracias doctora pues muy buenas noches a todos al contrario muchas gracias descansen y mañana pues seguimos nos pondremos malvados mañana claro que sí hasta mañana nos vemos nos vemos en el próximo